¡Feliz miércoles! ¿Cómo estás, María Yoseli? ¡Bien, María Diana! ¡Estamos muy bien! Hoy vamos a recordar en nombre de nuestro proyecto, Conozco y Practico Hábitos de Higiene. Hoy vamos a recordar cómo lavarnos nuestras manos. En la cita Papi y Mami vamos a enseñar a nuestros niños diario. El lavado de manos es diariamente. Utilizaremos... ¡Apagón! Para lavar nuestras manos antes y después de cada comida, María Diana. Bueno, amiguitos. Hoy vamos a trabajar con una hoja prediseñada en nuestro primer material. Colorear los colores y estar sentado derechito para trabajar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Colorear nuestro lavado de manos, que es muy importante. Tenemos que utilizar jabón y agua. ¿Qué hacemos? Abrimos el grifo, lavamos bien la mano, después nos la secamos y comenzamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el color de tu preferencia para colorear el jabón. Coloreando el jabón, recuerda que siempre te tienes que lavar tus manitos, bien lavaditas, antes y después de cada comida. Más ahora, para cuidarnos del coronavirus. Después que terminemos de colorear el jabón, y así queda tu actividad el día de hoy. Recuerda que es importante el lavado de manos. Bueno, mi niño, que esperábamos que les haya gustado la actividad de hoy, que la hayan disfrutado con papi y con mamis. Y se despiden de ustedes sus maestras. Mis manitas suben, suben, suben. Mis manitas suben a las nubes. Se agarran de las nubes, ¡cha! Se agarran de las nubes, ¡cha! Y comenzan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y pronto se va a dormir. ¡Suscríbete al canal!